¡Cita más alegre la bulla! Saludos para Cahuy Ajá, Cahuy mi hermano Mucho cariño Ahí, se viene un poquito el merengue ¡Vamos a jugarlo! ¡Ahí va, ahí! ¡Ahí va, ahí! ¡Ahí va, ahí! ¡Suena, suena, suena el merengue! ¡Aceleramos! A mí me gusta ver La sabrosura Antes de morir Duerme en la cintura A mí me gusta ver Con la sabrosura Lo que es la morena Mueve la cintura A mí me gusta ver Su delicadeza Una mano en la cintura Y otra en la cabeza A mí me gusta ver Su delicadeza Una mano en la cintura Y otra en la cabeza Cuando llega al baile Llama a la atención En el señal Y no se mueva el sol Baila en los destinos No me refiero unir Por eso que yo digo Pasa delante No me refiero unir Hoy con ángeles en gana Cintura, cadera Cintura, cadera Cintura, cadera Cintura Si no hay cintura ya saben A mí me gusta ver Con la sabrosura Con la sabrosura Cintura, cadera Cintura, cadera Cintura, cadera Cintura, cadera Y cosas así Con mucho Swing, swing, swing Oye, querrido Swing, swing A ver Yo quiero ver a la mamita Que tiene con swing esta tarde ¿Dónde está la mamita Que tiene con swing? Pero que swing Pero que swing Pero que swing Que swing Que swing Que swing Que swing ¿Dónde está la mamita Más alegre De la tarde? Arriba Arriba Más alegre Que swing Y tiene Suing Que swing Con mucho Suing Y tiene Suing Que vaguen Suing Que 81 Suing Suing Con mucho Suing Suing Moviendo la cabera Moliendo la cabera Moviendo la cabera Moviendo la cabera ¡A la izquierda! ¡A la izquierda! ¡A la izquierda! ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¡A la izquierda! ¡A la derecha! Poniendo la cadera, poniendo la cadera, poniendo la cadera, poniendo la cadera A la derecha, a la izquierda, a la derecha, a la derecha, a la izquierda Sí, sí, sí Y ahora sí, ¿dónde están las mujeres alegres esta tarde? ¿Dónde están las mujeres alegres? Chicas, una vueltesina, una vueltesina, una vueltesina, una vueltesina Cintura, 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 cintura Y tiene sí, y baila sí, y goza sí, qué rico sí Y tiene sí, y baila sí, y goza sí, con mucho sí, sí, sí Poniendo la cadera, poniendo la cadera, poniendo la cadera, poniendo la cadera A la derecha, a la izquierda, a la izquierda, a la derecha, a la derecha Poniendo la cadera, poniendo la cadera, poniendo la cadera, poniendo la cadera A la derecha, a la izquierda, a la izquierda, a la derecha, a la izquierda, sí, sí, sí Y ahora sí, donde están los hombres más alegres de la tarde Quiero ganar a los hombres alegres con las manos arriba Y manos, manos arriba Y manos, manos arriba Y manos, manos arriba Y manos, manos arriba En el escenario que le regalas En el escenario, ahí, 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 qué bonita Ajá, qué bonito Sí, sí, sí